Por segundo año, el desfile de ofrendas móviles tuvo lugar en la Ciudad de México, lleno de música y colos. Encabezado por el contingente denominado Puño en Alto, que rindió homenaje a la solidaridad y fortaleza de quienes ayudaron al rescate de personas atrapadas en edificios que colapsaron en el sismo de septiembre, el desfile arrancó la celebración de Muertos 2017. Me gustó mucho este tipo de eventos porque involucran a toda la sociedad mexicana y hacen que nos unamos en estos momentos tan difíciles que estamos pasando, como fue lo del sismo y otros sucesos que han estado ocurriendo en México, el hecho de que hagan este tipo de eventos donde se unan la familia y los amigos. Nuestra cultura es en salsa y sabemos desde dónde viene esta tradición. Hoy me viene acompañando mi amiga que es israelí y es otra cultura y entonces ella impresionada, muy contenta y explicándole. Puede entrar a sus hijos, es para todos. Yo digo que a la vez está muy bien que organicen estos tipos de eventos para la familia. Dividido en dos segmentos, el primero titulado La Muerte Viva, con elementos del medio prehispánico pasando por la colonia y la revolución hasta llegar a la época actual. El segundo, titulado El Carnaval de Calaveras, donde se rindió homenaje a las brigadas de voluntarios y rescatistas que unieron sus fuerzas para buscar sobrevivientes después del sismo del pasado 19 de septiembre. El desfile inició en la estela de luz y culminó en la explanada del Zócalo Capitalino. Más de un millón de asistentes disfrutaron de los carros alegóricos, marionetas, bailarines y músicos. Con información e imágenes de Frida Falcón y Rodrigo Colín, Notimex.